Seguís. La colombina me creó Presagió la luna del final Qué triste No sé cómo sonrí Por su mares De las vallas se van Se viñe los flores de ti Hoy no te escondes más No sé si vuelvo desde después No sé qué de mi vida será Sin ver el lujero azul De las vallas se van De las vallas se van Hoy quiero saber Mi alma No pido con más de mi miedo La historia de la noche escribido Para el término Para el término No pido con más de mi miedo 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 No pido con más de mi miedo